muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro capítulo de detroit ya terminamos al 100% la hora de decidir y bueno vamos a seguir con esta historia que nos tiene súper enganchado fecha 6 de noviembre del 2038 horas 19 45 07 alis sigue aumentando la confianza con cara y bueno se pone la cosa muy interesante ya descubrimos ericó ya bueno las tres historias ahí están ya uniéndose y se pone súper interesante es este lugar vamos a abrir la puerta y vamos a ver qué nos encontramos por aquí vale parece busca ayuda vamos a buscar ayuda a ver qué nos encontramos en esta mansión vamos a llamar otra vez más dos veces a ver si no nos mata nadie es usted es lazco quien pregunta nos han dicho que puede ayudarnos te has equivocado no sé quién te lo ha dicho lo siento tiene que ayudarnos venga pues vamos a ver quién es quién es este señor y quién le ha dicho a cara que nos puede ayudar primero nos quería ayudar y ahora de repente ya entrad sin timidez vamos a ver vamos a ver luther querrías retirar los abrigos a las damas no te asustes es un buen amigo luther es otro androide al que pude ayudar me hace compañía en este viejo y vacío casero algo le pasa algo le pasa por favor poneros cómodas algo le pasa a luther quien te habló de mí un androide en la calle nos dijo que nos ayudaría la veo un divergente y la niña ella es humana y buscáis un lugar seguro donde empezar una nueva vida pues canadá está precioso en esta estación hermosos paisajes espacios abiertos aire puro y no hay anciano un gran sitio para comenzar un gran sitio para comenzar si que eso es justo lo que queremos hacer pues claro os ayudaré primero te quitaré el rastreador rastreador si los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento te quitaré el tuyo y estaréis a salvo no, no está trolleando la niña puede esperar en el salón no, ella siempre está conmigo nos quiere hacer algo el colega la verdad vamos a vamos a ver que que nos depara es por aquí lo que necesitamos está no tiene muy buena pinta no sé no sé quién le ha dicho vamos a mirar un momento esto por favor vale no hay nada raro no hay ninguna señal ni nada por ahí vale miramos atrás vámonos bueno y vamos para abajo como si fuéramos el doctor Frankenstein no no tiene buena pinta no tiene buena pinta no tiene buena pinta ¿qué haces? aquí ha tenido un cerrado seguro a más divergente o a más este trafica con tiene pinta de que este trafica con extraer rastreador es ilegal así que ante puse la discreción a la comodidad espero que la pequeña no esté asustada no no, ella estará bien eso es bueno tiene mala pinta todo esto la verdad vale, vámonos con el dato vale vale sí tiene tiene pinta rastreador venga vamos a ver qué pasa con este hombre si pudieras colocarte ahí entra en la máquina vale oye que lo mismo es verdad estamos pensando mal del hombre te atiento de que te dolerá un poco sabes lo más curioso por alguna extraña razón los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes por eso cuesta encontraros así que no hay razón para quitarte el rastreador qué pero usted me dijo que ya, ya la gente se cree lo que quiere los divergentes sois muy ingenuos todos vienen a mí esperando que los ayude y yo solo los reinicio y los vendo o me los quedo para mis experimentos no 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 quiero que me reinicien suélteme cara me había olvidado de la niña qué cabrón qué cabrón una divergente que quieres hermano eso es muy tierno y muy absurdo ya es hora de acabar con tus penas no no tío no 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 quiero iniciar joder por qué Te pasa por tener sueños Siempre acaban igual Con desengajos y lágrimas Créeme Es mejor que te borre Y que no sientas nada No más dolor Ni más Ilusiones truncadas Casi te envidio ¡Cara! Parece que mami ya no se acuerda de ti Parece que mami te ha olvidado por completo ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? Está bien, ya basta No creo Yo creo que tengo una fuerza ahora sobrenatura Ahora de eso ¡Cara! ¡Despierta! ¡Cara! ¿Qué cojones? Te espero en el salón ¿Qué ha pasado, tío? Busca la forma de escapar Claro, tío No quiero reiniciar, loco Vale, eso ya lo hemos quitado Abajo algo más No Vale, provocar un cortocircuito Sí, es buena opción Pero... ¿Pero cómo? No El problema es cómo Vale Si movemos el cable azul Lo tirará al alcohol Vale, vamos a ver Vamos a ver qué cable tengo que utilizar No sé qué cable tengo que utilizar Vale, el verde Tiramos del cable verde A ver si Hace el cortocircuito No ¿Por qué? No, tío Joder, qué putada Se ha reiniciado La mierda No sé si Si esto Tiene que ser así o no Qué coraje Vamos a mirar Vamos a mirar Hay un viaje Tienen ahí a muchísimos Muchísimos androides metidos Vamos a abrirse A tomar por culo ¿Qué pasa, loco? Tienes que recordar Por su bien Somos sus jóvenes Creamos dos Por diversión Pero ¿Quién es el verdadero monstruo? Mira lo que no se han hecho Totalmente el verdadero monstruo es él Está claro La humanidad Los humanos somos los verdaderos monstruos Tienes que recordar quién eres Una pequeña morirá Vale, un primer fallo Vale, tiene ahí otro robot Que los brazos han quitado Bueno, no sabemos qué hacer O qué ocurrirá Esto es como la verdad Que te va dejando con la intriga Cada capítulo Te va dejando con algo de intriga O con algo de suspensión O duda Ahora recordaré quién soy ¿No? Porque me hice el cambio ¿No? Efectivamente Sí, yo creo que sí Que podrá La divergencia Podrá Podrá más que Vale, ahí hay una puerta Aquí hay algo también Vale, vamos a mirar la puerta No, no me quiero ir Quiero ir al salón Porque necesito Ya está la cena Llego a cena Vale ¿Y dónde? ¿Y dónde está la cena? Lleva la comida Es lato Vale Pero Voy a mirar aquí también A ver qué vemos Mucha figura Y notas un macabro De cuidado Vale La comida Fuma Vamos a coger la comida Y vamos a llevársela No sé a dónde Vale, allí A una habitación Que tiene detrás Mira niña, tío ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? Quédate con tu dueño Claro Si esa es la idea El problema es ¿Dónde está mi dueño? Que no lo veo Vale, lo mismo Bueno, estará arriba Suporamos Vale Un avestruz por ahí Vale, ahí está Parece que no hay nada Por la izquierda Le vamos a dejar la comida Vale, es otro robot Que está trucando ¿Encima de qué mesa, señor? Vale Vale Vamos a la comida En lo de lo que coméis Guardería nada más Totalmente, tío ¿A qué se parece? ¿Ya has oído o no? Sí, se está Vale Vamos a llevarla Ahora ocurrirá algo también Que me hará recordar Algo que tiene que desencadenar También la divergencia Vale Vale, dentro de 10 minutos Eso está ahí Para dejar Tiempo restante 10 minutos Vale ¿Quién es la pequeña? Claro, necesitamos saber ¿Quién es Alice? ¿Y dónde está? Vale Vale, también También fuma este cristal rojo Vale Me llamo cara Perfecto ¿Se ha acordado ya? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿El anoteado? ¿Torical va a estar aquí? Venga, aquí tenemos Tenemos que Cállate la pocaña A la fila ¿Qué estás haciendo? ¿No te vas a hacer No 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 Estoy buscando a una niña ¿La has visto? Le preguntamos por la niña Y si no la ha visto Lo desconectamos Hacemos un trato No, pensaba que el trato era Vamos a descansar, lo siento Pensaba que el trato era el que me diría Donde estaba la niña Así es la vida, vámonos Vámonos, no podemos perder tiempo Necesitamos escaparnos Vamos un momento al baño de nuevo Porque quiero mirarme al espejo A ver si recuerdo algo Vale Nada, venga Tenemos los 10 minutos y pasan volando Vale, aquí tenemos la típica revista Y la vamos a leer No la vamos ni a leer Vamos a ir rápido Porque no va a ser que se nos acabe los 10 minutos Y no queremos eso Vale, vamos a alterar el cerebro Los androides Vale, perfecto Seguimos, vamos a la mesa A la mesa de ahí al lado A la mesa Vale, a la mesa y hay una puerta por ahí también Madre mía Vale, no está cargada No podemos leer eso Vamos a abrir esa puerta A ver si encontramos a la niña Vale, ¿cuánto tenemos de tiempo? 9 minutos Aquí parece que todas las puertas Comunican Vale Podemos interaccionar ahí con Con una puerta más Pero vamos, no Esa es la del pasillo Que esta también da para el pasillo Y esta da al dormitorio Pero el mismo es No, es el mismo que entramos Vale No, no, no Va a estar complicado No encontramos a la niña Vale Vale Vamos a salir también al pasillo De nuevo Qué tensión, tío La música que pone y todo Ahí está Perfecto La hemos encontrado Alex Gara Gara Gara, te acuerdas de mí ¿Cómo he podido cuidarte? Lo siento mucho Tenías razón No debimos venir Tenemos que irnos Sígueme y no hagas culpado, ¿vale? A ver cómo lo hacemos ahora Sí, es verdad Estoy terminando Veo por la niña Enseguida Claro Vale Vamos a ver A condena Por ejemplo Aquí La pequeña no está No puede haber desaparecido En algún sitio estará ¿A qué esperas? Ve a buscarla Nos van a matar o algo Tiene pinta Vámonos En el pasillo Uf Madre mía ¿Dónde nos estamos metiendo, loco? Me ha cargado Madre mía Qué tensión Vamos rápido No ¿Qué pasa, loco? No 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 He blooped Me ha fallado No ha dado No ha dado No ha dado, creo No No Realmente No puedes escapar de mí A ver No 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 Joder, que chungo, que tensión, creo que está en tanta tensión porque la hemos liado, eh. Venga, por la puerta principal mismo, claro. No, como que no, joder. Y ahora se cae tío, ¿por qué? ¿Por qué se cae ahora? ¿Qué cojones? Te lo advertí. Los sueños acaban en lágrimas. Si me hubieras escuchado. ¿Qué estás haciendo? Quita de enmedio. No. No, esta vez no. ¿Cómo no te quites de enmedio disparo a través de ti? Morí. ¿Cómo te atreves? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! No. No. ¡Ah! ¡Ah! No quería hacerte daño. Increíble, parecía un zombi, ¿eh? No quería obedecerlo. Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte, fue como si se me abrieran los ojos por primera vez. Por fin pude ver. Sé que no tiene razones para confiar en mí después de lo que he hecho. Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera. Yo podría llevarlos aquí. Podría protegeros. A ti y a la pequeña. Y yo me pregunto, si él sabía quién le puede ayudar a cruzar la frontera, ¿por qué no lo ha hecho él? Y la ha obedecido. No sé. Bueno. Es el dato al 57%. Vamos a ver qué hemos hecho mal o qué podríamos haber hecho. Buah, es que es un juego que tiene tantas posibilidades que es una locura, la verdad. A ver. Podríamos haberlo tenido todo ahí arriba. Vuelve a la discusión con el lato, ¿vale? Como decía, la escopeta vacía. Hemos encontrado a Alice. Y ahora hemos escondido debajo de la mesa. Y llega un momento en el que me detectan, ¿vale? O no me podrían haber detectado. Entonces se ha iniciado la persecución, ¿vale? Vale, que podríamos haber incluso salido de manera libre. Sin haber tenido que luchar. Pero bueno. Vamos a darle aquí que tampoco está nada mal. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Así que, hasta la próxima. Gracias.